En la jefatura de la policía de la provincia de Tucumán, dando cumplimiento a los decretos que ya habían sido publicados de ascenso a comisarios generales de nuestra policía y los suboficiales también, que por primera vez se les hace esta mención y esta distinción. Y esto tiene que ver con la vida institucional, tiene que ver con la conducta que han tenido estos hombres y mujeres que hoy han logrado su máximo grado. Quiero agradecerle a todos el trabajo que vienen haciendo. Fui claro en el mensaje y obviamente en este momento tan crítico que estamos viviendo, producto de una pandemia, redoblar los esfuerzos en cuidar a nuestra gente y ser el instrumento de la justicia. El reconocimiento que realiza el gobernador de la provincia hacia la actividad de cada uno de los policías que están en tiempo de sus consideraciones y evaluaciones y con un resultado positivo para el ascenso. El señor gobernador mismo ha entregado las distintas jerarquías. La primera vez también se realiza la entrega del bastón de mando para los comisarios generales, además de la jerarquía, y de los suboficiales mayores, un reconocimiento con la bandera de Macha y de su jerarquía. Un acto muy emotivo, con la participación de muy pocos familiares a los fines de tener el distanciamiento y seguir con todas las normativas que el caso requiere. Más de 1.300 ascensos se han producido y desde toda la jerarquía, del grado de cabo a comisario general, así que esto nos pone muy contentos. Felicitarlos a todos los que han logrado este máximo grado y bueno, y ojalá que podamos seguir adelante y la decisión política del gobierno y del gobernador de la provincia es una lucha firme y frontal contra todos aquellos que cometan delitos en la provincia.